Y en el cual vamos a ingresar el link Está cargando un poquito Vamos a ingresar el link Y para que los demás usuarios los podrán descargar En este caso voy a poner Prueba link Para los usuarios Ok, en este caso voy a poner unas notaciones Este link les generará puntos Y también un poco de dinero Ok, es este Ok, le pongo descargar Ok, aquí por regular Les voy a pedir unos tanks Que son números como identificación Para que los demás usuarios encuentren más fácilmente su post Le pondremos dinero Más dinero Y pago por Paypal Ok, en este caso Yo lo voy a postear en Agile X-System Y le vamos a poner Poster Para agregarlo a la página Ok Está cargando Esperamos a que lo publique Y tu post Prueba link para usuarios Se ha sido agregado Yo vamos a ir al post Para ver que Este es nuestro link Y que los demás usuarios Los empiecen a ver Para que lo descarguen Ok Ok, este es el link De descarga Lo abrimos Para ver que Este es el link Tanto ganar dinero Es para las dos cuentas Pueden hacer descargas simultáneas De uno, dos O más archivos En descarga a la vez Lamentablemente En gratis Hay que esperar Un tiempo determinado Y Solo un archivo Ok Entonces Nos iremos A ver un poquito más de Fresh Share Aquí tenemos un menú Donde subida Que hay que subir los Archivos Pagos Los pagos que Nos podrá dar Fresh Share Actualmente pues es una cuenta nueva No No se tiene ningún euro Acumulado El mínimo Son 20 euros Que pues bueno Necesita trabajar uno Para conseguir Más dinero Actualizar cuentas Como ya lo había mencionado Respecto a los puntos O al dinero generado Se puede conseguir una cuenta Premium O con Los puntos Ahora si básicamente Hay que trabajar mucho Subida remota La subida remota Ahora si que es Básicamente Si tu tienes alguna otra cuenta RapidShare O O Spike Podrás Poner nada más Los links Y Podrá Ahora si que el servidor Hará el trabajo De cambiar Tus archivos De tu cuenta Anterior A tu cuenta actual De Fresh Share Ok Archivos Este de archivos Es los archivos Que actualmente Contienes Alojados Aquí Contenemos el Ahora si que Un solo archivo No hay descargas Lo acabamos de postear Ok Historial El historial Nos muestra un poquito De las descargas Este es en total De todos tus archivos Es como Una descarga Del diario De ver Cuanto has ganado O cuantos usuarios Han descargado Tus archivos Dos puntos ganados También Estadísticas Las estadísticas Básicamente Pues te da Una secuencia De día Descargas Puntos Dinero Premium Referral Los referidos Vamos a esta parte De referidos Como les había Mencionado Al principio En Este Nosotros nos hemos Registrado Con el referido De De un usuario Ahora si que El 20% De lo que nosotros Nos hagamos Se le va a dar De comisión Al usuario De referido Pero No se asusten Nosotros no nos quitan Nada Solamente Se los dan Por Ser invitados Nosotros Ahora si que No nos quitan Ni un centavo Y a ellos Se les aplica Un 20% Por invitarnos Este referido Es el de nosotros También podemos invitar A la demás gente Y que Nos den el 20% De lo que ellos Hagan Muy bueno Para llegar Más rápido A los 20 euros Configuración La configuración Esta es la seguridad Pues si cualquier cosa Se llegan a dejar El usuario Activo No pueden cancelar Ni modificar Clave Y Ahora si que Seguridad para todos Para todos Tus archivos Y para tu dinero Alojado actualmente En Freashore Bueno Entre esto Les mencionaré Un poquito De mi cuenta Actual Ingresaré Y pues ya Ya tengo Más archivos En donde Pues se verá Un poquito Más reflejado La administración De Freashore Ahora si que Pues bueno Necesitarán subir Muchos archivos Para ganar Más dinero Y pues bueno Si tu ganas Todos hay que ganar Ya que pues bueno Podrás registrarte En un refer De otro usuario Bueno Yo soy Mimro Freashore Y pues bueno Mi usuario Feche que lo abrí Los puntos Actualmente Tengo 1915 Con 107 archivos Esta es la capacidad Máxima que te da De alojamiento Que son 1500 Gigas Yo apenas Tengo 4.8 Que es De verdad Mucho Balance Yo actualmente He juntado 1.98 Ahora si que Yo solito Vamos a ver Archivos Ok Los archivos Ahora si que Son todos estos Que apenas llevo Pues si Podrán ser Pues Algo Pero bueno Hay que seguir Trabajando Para ganar Más Referidos Ok Tengo actualmente Algunos referidos Pero No muy bueno Porque Pues bueno Básicamente Pues No he ganado Nada De referidos Pero bueno Más que nada Pues es el Ahora si que El servidor Que más paga No te da Ninguna otra Limitación Básicamente Por mil Descargas Que hagan Vas a ganar Un euro Entonces Pues bueno Hay que trabajar Son Con diez mil Descargas Tienes diez euros Y También una cuenta Gratuita Por dos puntos Entonces Pues A seguir Trabajando Y pues bueno Yo actualmente Mis links Los posteo En varios servidores Así Podrás ayudar A las comunidades A crecer Y también Podrás ayudar A que Descargan más Tus archivos Y a juntar Más dinero ¿Sale? Pues bueno Espero que les haya ayudado Mi primer tutorial Y pues Después haré más En donde Les podrá beneficiar A todos Y pues Gracias Trabajando